agradecemos al doctor Santiago Ingelmo que participa siempre con nosotros hemos estado dando a full con la parte de ATM todos estos últimos cursos también va a haber otro doctor más que en este momento no tengo todavía el nombre va a haber más, así que vamos a ir con la rama, se han rendido todos los de mi misma especialidad así que está bueno porque son todas opiniones distintas formas de encarar distintos está muy bueno esa parte, porque es un tema que al menos es no sé, siempre es como que a mí yo llevo al consultorio y es una parte complicada, siempre se me ata la rama, así que me encanta escuchar a todos con un tip distinto como para tener en cuenta gracias a todos por participar por seguir siguiendo con los cursos hemos estado más relajados en el tiempo después de que estuvimos muy acelerados en todo lo que fue el mes de septiembre y octubre que había cursos casi todos los días ahora nos relajamos un poquito más así lo que les recuerdo es que en el chat ya hay varios que están escribiendo vamos a manejarnos el que necesite hacer preguntas nos va escribiendo el chat el doctor va a tener un momento de su presentación en donde vamos a ver algunas imágenes de paisajes o algo así y ahí el doc empieza a sacar dudas de quienes quieran consultar el que me escribe en el chat yo lo comunico y bueno si no el resto abrirá micrófono no pasa nada ¿sí? y no se olviden de poner la matrícula en el chat para que podamos tenemos grabadas las asistencias y demás y poder emitir los notificados así que bueno doctor ahora es todo suyo para que nos nos instruya un poco ¿sí? yo estoy acá a pesar de que me desaparezco me silencio es una cuestión de niños que pueden interrumpir bueno Laura muchas gracias Laura sí todo suyo doctor bueno muchas gracias bueno buenas noches a todos los colegas agradezco a las autoridades del colegio que me hayan invitado y a todos los que están viendo esta clase soy odontólogo jefe de servicio del hospital misericordia en donde nosotros ofrecemos a la comunidad un servicio que es totalmente gratuito que sería todo lo que sea dolor de origen no odontogénico que incluye la más importante por la casuística que es la disfunción cráneo-mandibular y también neuralgias del trigémino lo hacemos con el doctor Julián Di Uriarte yo me he formado en forma hospitalaria no tengo ningún método exclusivo no tengo nada nuevo para agregar todo lo que sé lo sé de los libros y la parte práctica mi antiguo jefe era aparte de odontóloga médico cirujano que a veces fue yo y él me enseñó muchísimo el doctor de escuela siempre lo recuerdo es una patología que no es como las otras no es lo mismo hacer un curso de implante un curso de prótesis un curso de cirugía donde uno pueda mostrar un video y mostrar todo el procedimiento acá eso no va no puedo mostrar una cara con pungida dolorida y después una cara feliz no tiene ningún sentido he empezado la clase con un cuentito de Eduardo Galeano que ha recopilado sobre dichos de de Hipócrates y esto viene por lo siguiente cuando uno hace tratamientos de ATM tengo la suerte de tener la gran experiencia de cuando en la parte práctica uno en la parte privada ve un paciente yo acá veo 40, 50 veo muchísimo y de eso he aprendido muy mucho y algo que he aprendido es que si uno se enfoca en querer solucionarle su problema oclusal o su problema articular vamos al fracaso en realidad el que está enfermo es esa persona y nosotros vamos a a ver toda su su parte ambiental su parte laboral su parte familiar y buscamos qué es lo que está mal ahí porque si algo que he aprendido que la causa principal es el estrés y no la mala oclusión gente con mala oclusión vemos un montón y no están difuncionadas ruidos ruidos articulares prácticamente todos los pacientes solamente que vamos a considerar como difuncionado aquello que les duela que vayan con dolor y lo más importante de todos estos pacientes es la carga de angustia que traen porque los pacientes que vemos generalmente ya han recorrido un largo cambio han ido muchos odontólogos han ido traumatólogos cirujanos de cabeza y cuello han ido neurólogos no le encuentran nada y el tratamiento comienza cuando uno entra en confianza con el paciente y le asegura que le va a hacer un diagnóstico y le va a comenzar un tratamiento como para bajarle un poco la carga de angustia que traen esos pacientes yo recuerdo un poco cuando me recibí hace ya muchísimos años nos enseñaban que estos pacientes había que tomar la impresión hacerle una plaquita y que se solucionaba todo bueno después de mucho fracaso con el tiempo me di cuenta que había un mundo atrás y vamos a hablar de las famosas plaquitas si sirven o no sirven contarles nuestra experiencia de lo único que yo voy a hablar es de la experiencia que yo tengo y las preguntas las voy a contestar de acuerdo a eso y si no la sé no la voy a contestar voy a ser honesto entonces lo más importante el diagnóstico y acá se puede hablar que es un ejercicio mental basado en el conocimiento en la memoria y la inteligencia es decir están todos los libros hay que saber bien la anatomía y la fisiología del sistema y por supuesto los conocimientos de la oclusión y a eso hay que agregarle todo lo que es el cuello muchas patologías del cuello se confunden con las disfunciones de ATM sobre todo el nervio de Arnold que ya les vamos a explicar cómo se trata en la memoria obviamente a medida que vamos viendo pacientes nos vamos a ir acordando lo que hacemos en cada uno y bueno y la inteligencia si están acá es porque son todos inteligentes bueno entonces reconocer una anomalía o patología buco maxilofácea ver dónde está ubicado el problema esto es un diagnóstico en general no solamente referido a ATM si voy muy rápido me avisan vemos todo lo que es la función normal del sistema o alrededor de el diagnóstico es reconocer el problema realizar toda la exploración clínica necesaria es decir reconocer el problema y la anamnesis fundamental fundamental hablar con el paciente en cuanto a la exploración clínica necesaria para mí lo más valorable son los dedos es decir la palpación ya he aprendido a palpar y más o menos uno se da cuenta del estado del músculo y dónde provocarle dolor al paciente para saber en qué estado se encuentran esos músculos en cuanto a los auxiliares del diagnóstico muchos pacientes vienen con carpetas llenas de estudios en general me manejo con la resonancia magnética nuclear en los casos que necesito pedirla con eso y el diagnóstico clínico se llega se interpreta los resultados y se llega al diagnóstico para poder comenzar el diagnóstico el tratamiento perdón bueno ahí más o menos está el cuadro lo más importante anamnesis y la dispección intra y extra tenemos que fijarnos muy bien yo me siento en general como el paciente frente mío lo voy a poner al costado para revisar la columna generalmente todos estos pacientes están con una lordosis cifosis es decir que la cabeza no cae en el eje que debe caer la columna y una cabeza que pesa 6 o 7 kilos cuando está adelantada por una lordosis o cifosis pasa a pesar 25 o 30 kilos por el cuello y cambia la posición de la mandíbula que se adelanta entonces querer solucionar solamente la ATM sin solucionar el problema que tiene cervical no va a servir todas estas palpaciones lo ideal es hacerla enseñársela con un paciente y aplicársela como se hace todos estos dibujos lo pueden encontrar en el libro de Maglioni están todos que le interesen excelente libro no sé si el colegio lo tendrá le voy pasando porque lo tengo que explicar con un paciente si no así no no tiene sentido que lo explique porque no no se va a entender ¿qué es lo que vamos a palpar? extraoralmente voy a palpar el trapecio que es el músculo para los que no lo saben que tenemos a catra que va a sostener la cabeza ese músculo cuando está contracturado provoca una irritación mecánica del nervio de Arnold ese nervio de Arnold cuando se irrita da dolor que se expande oído zona temporal y puede llegar hasta el ojo puede ser unio bilateral y obviamente van a neurólogos no le encuentran nada y el problema está ahí vamos a palpar el esternocleidomastoideo y los temporales y en forma intraoral vamos a palpar el macetero ahí está la foto para el terigoideo poniendo el dedo hay pacientes que son nausiosos y da un poquito más de trabajo y arriba buscamos los puntos gatillo en la zona alta donde se inserta el temporal en la apófisis y da zona gatillo del terigoideo superior que recuerde que es el que se inserta en el disco que hay una pequeña maniobra simiológica que bueno está en los libros que es hacerle morder un objeto puede ser un baja lengua durante 6 segundos 6 descansando y si ese músculo está en mi oespasmo va a comenzar el dolor ya le voy a explicar la significación clínica seguimos bueno trapecio y esternocleidomastoideo trapecio ahí donde están puestos los dedos ahí donde está el nervio de asma cuando está irritado y uno le hace presión le aumentan los dolores es decir que si el paciente vino con cefalia y el origen es este se termina el problema se puede tratar sin ningún inconveniente si el origen es otro obviamente no bueno en cuanto a los métodos auxiliares generalmente le pido siempre una orto-pantomografía para ver si no hay algún tercero que esté molestando muchas veces me han mandado paciente difusionado y es una erupción de una mula de juicio eso simplemente con antibiótico y corticoide y la cirugía se soluciona no tiene nada que ver con con una difunción de ATM puedo pedir la de water si pienso que puede haber algún problema de seno maxilares pero la preferida es obviamente la resonancia magnética ahí se ve todo todas las superficies articulares vemos los discos y vemos todos los ligamentos bien bueno las pruebas de anestesias que salen acá también la uso cuando tengo que hacer el diagnóstico diferencial con la neuregia del trigémino hay veces que la gente viene muy dolorosa muy dolorida perdón va el neurólogo el neurólogo a veces los manda el neurocirujano y el neurocirujano del hospital nos manda a nosotros para que hagamos el diagnóstico diferencial y de 20 pacientes que vemos 19 son difunciones y una es una neuregia del trigémino que en el hospital se puede operar lo hacen con una aguja más o menos de unos 30 centímetros se entra por la mejilla pasa por el agujero oval se hace solamente con un poquito de anestesia local y una vez que pasa a la base del cráneo entra al cerebro se le da radiofrecuencia y se destruye el ganglio de gases y el paciente a la poca hora se puede ir a su casa bueno esa es una definición del libro de la articulación más o menos todo el mundo la conoce están los libros no vamos las imágenes siempre hay que recordar que la parte más angosta es la parte que va a recibir fuerza si el disco se adelanta la fuerza va atrás y se empieza a desgazar y ahí empiezan a tener juegos esa fue boca abierta esta es boca abierta la anterior fue boca cerrada un esquema ahí está el disco tiene por delante tiene el terigoideo atrás la zona bilamenar recuerden que tiene fibra de la astina para que vuelva el disco pero el anterior es más potente por eso generalmente las luxaciones son anteriores y prácticamente no hay luxaciones posteriores tenemos la cápsula esto es toda una unidad sellada acá no entra ningún nervio ni un vaso sanguíneo está bañada por el líquido sinovial que alimenta todo esto la pregunta que me hicieron una vez el edema de donde viene recuerden que el interior de la cápsula anatómicamente tiene como unos pélitos cuando hay un exceso de presión los destrujan y aparece el edema ese edema no se comporta como líquido cefaro ráquidio sino que actúa como cuerpo de estaño y cambia la posición del cóndigo por eso es tan importante saber si hay edema sigo bueno otro esquema disco trigódeo superior inferior y la zona bilaminal boca cerrada y boca abierta la inervación lo mismo están todos los libros no me voy a extender mucho para no hacerlo tan aburrido porque vamos a perder tiempo en esto pero principalmente el auriculo temporal maceterino y los temporales profundos posteriores tiene anatomosis con el auriculo temporal recuerden el auriculo temporal está en el ángulo de la mandíbula y viene del plexo cervical superficial hay veces que son terceros muy profundos duelen y hay que anestesiar este nervio el auriculo temporal bueno esta es una foto del Everest con el LOS paramos y me preguntan Laura o sigo no han hecho ninguna pregunta al menos por el chat Santiago así que están todos poniendo en esta primera parte está toda la información bueno no hay problema seguimos ¿voy muy rápido Laura? no vamos bien para mí vamos perfecto vamos seguimos bueno morir de médico este también es un cuento de de Galia ¿no? y habla un poco que durante todo el siglo XIX se hacía la sangría así sea una herida de guerra lo sangraban nadie sabía para qué servía pero lo hicieron por un siglo por eso decían murió pero curado y aquí viene todo esto es que en los que tratamiento prácticamente el 99% de los odontólogos todos estos pacientes le toman una impresión le hacen una placa no saben para qué es y bueno es más o menos parecido hay que saber para qué se hace la placa para qué es lo que es y cómo se hace mi experiencia en las placas después vamos a hablar si sirve o no sirve bueno esto del libro relación céntrica recuerda que los pacientes disfuncionados esto todo teórico se dice que cambia la posición de la mandíbula y cambia la móvil y recuerden que es una posición que es fisiológica no anatómica bueno los arcos reflejo ya lo conocen cualquier cambio en la oclusión cambia todo el arco neuronal bueno en relación céntrica se pasa un articulador para poder hacer la reconstrucción bueno de esto no voy a toda esta patología la tiene que hacer el odontólogo porque somos los que sabemos de todo esto tránsula oclusal primario secundario contacto prematuro interferencias oclusales de todo esto no me voy a poner a extender ni hablar porque es lo que lo saben todo no tiene sentido seguimos nomás bueno esto es básico de la oclusión la oclusión mutuamente protegida la guía anterior la guía canina y los contactos posteriores muchos de los pacientes disfuncionados la mala oclusión obviamente que ayuda a que estén disfuncionados lo que tenemos que hacer es darle esto una oclusión mutuamente protegida y como lo hacemos en forma rápida una ortodoncia o una ortopedia en los maxilares es muy lento en este caso se lo hacemos con una placa la placa que le tiene que devolver a este paciente la guía anterior la guía canina y los contactos posteriores es la forma de hacerla rápida esa placa en boca ya sabemos que está lleno de receptores y van a informar van a mandar la información correcta al cerebro para que con otras acciones que vamos a tomar empiecen todos los músculos a ponerse isotónicos bueno en general cuando vienen estos pacientes tan doloridos hay que ir de lo más fácil a lo más difícil lo más común es que sean problemas musculares dolores musculares también puede haber articulares pero en general lo que vemos siempre son musculares la crepitación y cliquín después se los explico y todo lo que pasa en boca los desgastes la fractura las caries la movilidad el edema que ya se los expliqué recién es decir que por el exceso de uso de todo el sistema en algún lado hace daño en este caso totalmente gastados los dientes bueno el músculo debe estar isotónico el músculo isotónico es el músculo que está listo para hacer un trabajo hace el trabajo por ejemplo si va a masticar aprieta hace el trabajo y relaja la isométrica por ejemplo ese paciente que está todo el día apretando es decir no mueve nada pero aprieta eso es una contracción isométrica y ya lo que va a pasar es que ya empiezan a actuar a nivel muscular y evita el desecho metabólico y ese exceso de ácido láctico es el que va a provocar el dolor y longitud muscular si produce hipertonicidad muscular sobre todo cuando se ha hecho alguna prótesis y no ha respetado el espacio libre interloclusal recuerden que todas las articulaciones del cuerpo humano trabajan con la más débil que es la palanca de tercer grado y si en boca introducimos una amalgama alta una prótesis mal hecha una corona mal hecha lo que puede ocurrir es que cambiemos de palanca pase a ser de primer grado que es la más destructiva y es lo que produce todo ese daño siempre tiene que ser palanca de tercer grado bueno el esquema el click a veces se siente a veces no se siente yo generalmente lo palpo con los dedos y es cada vez que el disco vuelve a su posición vuelve a su posición hace click hace el ruidito ese saltito quiere decir que es un desplazamiento anterior del disco con reducción hay pacientes que a veces les cuesta reducir y hacen movimientos laterales de mandíbula para poder reducirlo eso sería un bloqueo parcial y cuando no puede volver que es esto que estamos acá es un bloqueo total es un bloqueo total todos estos tienen tratamiento hay que explicarle al paciente porque vienen con miedo que lo tengan que operar y no es necesario no es necesario hacer cirugía en esto tiene tratamiento bueno no sé si le alcanzan a ver a esta imagen si se la ve bien la apertura y el cierre ha sacado el libro Isber con antología en Noruega y han hecho el dibujo como se va moviendo el disco cuando abre la boca si la pueden ver el libro no creo es muy difícil de conseguir y el cierre bucal y si ven toda la secuencia siempre la parte más angosta del disco es la que está en contacto con la superficie articular siempre este es normal totalmente normal apertura y cierre normal no, se me pasó fui muy rápido me falta una imagen que no me aparece debe estar más adelante bueno seguimos las causas bueno bruxismo alteración oclusal la mayoría es bruxismo inyecciones anestésicas me pasa a veces con cirugías terceros molares que me derivan porque el paciente pasa los días y no puede abrir la boca fracturas de hectárea pero lo mismo aperturas prolongadas endodoncias que son muy lentas muy trabajosas de 3 o 4 horas o cirugías vocales también de 3 o 4 horas y trauma traumatismo directo o indirecto o lesiones de whiplash las sistemas sistémicas estrés inflexiones enfermedad aguda factor inmunológico edad sexo dieta también influye la dieta es uno de los temas que tenemos que ver con el paciente el tema de la dieta ya le vamos a explicar cuando se altera el músculo hace primero es un acortamiento muscular una forma de defensa es la concontracción splint o splinting que es la primera parte y cuando sigue avanzando hace el mio espasmo el mio espasmo ¿qué quiere decir? que se acorta el músculo en este caso del teligodio superior al acortarse nos lleva el disco hacia adelante cambia la posición del disco la carga va hacia atrás la adelgaza y empieza a tener juego todo esto es agudo si uno lo toma a tiempo puede revertir cuando pasa el tiempo puede hacer la miagia localizada ya hay una alteración circulatoria o micro circulatoria traumática del músculo obviamente esto es teórico no le puedo hacer una biopsia para saber el punto gatillo el punto gatillo es real se palpa se toca y la fibromialgia que la he visto muy pocas veces generalmente buscando la causa se encuentra la contractura ya es más crónica mientras más crónica es más difícil de revertir recuerden que la unidad funcional del músculo y el sarcómero si los vasos sanguíneos se achican y no llega la cantidad de sangre o oxígeno que necesita ese sarcómero es reemplazado por una fibrosis en una contractura ya empieza esa fibrosis y si avanza en el tiempo puede terminar en una fibrosis en una miofibrosis que el músculo tiene mayor de total capacidad yo en los años que tengo solamente he visto una miofibrosis y fue bastante complicado el tratamiento y la miocitis es por trauma directo es inflamación del músculo por eso que para esta patología no sirve un corticoide salvo que sea una miocitis seguimos bueno todo lo que es agudo si no se resuelve se hace crónico se causa prolongada causa recurrente tratamientos incorrectos y la carga y la carga de angustia que tiene la gente porque no le resuelven no le dan el diagnóstico no le dan el tratamiento y los dolores no se le dan bueno lo emocional factores constitucionales alteración del sueño conducta prendida hacerse la víctima y la depresión y la psicosis que ahí si necesitamos ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra hay que evaluar el paciente bien para derivarlo correctamente bueno esta es una foto de la concagua realmente muy lindo supongo que muchos lo deben conocer segunda pausa preguntas doc había una pregunta en el chat pero en un momento no sé si me escuchaba se había cortado como la conexión yo no lo podía no lo podía escuchar hubo una pregunta en el chat quien la hizo quizás quiera abrir el micrófono se borró todo el chat por eso pedí nuevamente que escribieran las matrículas porque tenemos 115 participantes habían escrito pero se borró todo así que me están escribiendo quien hizo la pregunta estaba preguntando por cuestiones de tratamiento y medicación lo alcancé a leer pero si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarla sería mejor si no la puedo leer mi nombre es Mariana Madrid y le preguntaba al doctor en estos casos en donde el paciente llega en la primera consulta angustiado con un este dolor agudo qué medicación es la indicada y cuál es el ejercicio físico también adecuado a indicar porque muchos muchos doctores dan muchas alternativas y termina siendo más dañino que beneficioso en el tratamiento esa era mi pregunta bueno Mariana buenas tardes vamos a sí ahora en la próxima etapa que va a ser la más interesante vamos a hablar de ese tema de tratamiento de cómo recibimos al paciente y cómo vamos a seguir después la duda es si tienen duda de lo que dije antes pero está todo en los libros no sé si referido a eso tienen alguna y si no ya te la contesto en la próxima etapa ¿cómo no doctor? gracias si alguien más tiene alguna pregunta con esto si no seguimos y bueno por ahí les aclaro que no hace falta que pongan el mail en el chat así no hay problema con la matrícula y el nombre es suficiente muchas gracias bueno Laura sigo entonces sí doc seguimos bueno hay muchas clasificaciones cada autor tiene su clasificación esta es una desplazamiento del disco muy sencilla el cono sin reducción la dislocación es decir cuando ya la mandíbula pasa el cóndilo superior trauma la anquilosis las artritis y los tumores y vamos a otra un poquito más completa bueno una imagen de resonancia no sé si se alcanza a ver la imagen cómo cambia acá este es un disco desplazado anteriormente abriendo así la boca para que vean la imagen y cerrando la boca cómo está el disco totalmente desplazado hacia adelante este es un disco sin reducción totalmente perdido cuando quiere volver no puede entrar entonces el paciente no puede abrir la boca ¿por qué? porque primero rota abrirá unos dos centímetros cuando quiere trasladar no puede porque está interfiriendo el disco eso es lo que se ve oclusalmente puede ser unilateral y totalmente fuera de lugar en ese caso es una urgencia hay que ubicarle al paciente inmediatamente la mandíbula en su lugar vienen realmente los pacientes muy desesperados hay que hacerlo hay que hacerlo sin miedo siempre con los pulgares apretando para abajo para que podamos vencer acá y se acomoda solito si ha pasado mucho tiempo y está muy contracturado generalmente estando en el hospital lo llevo a la guardia que le hagan un diazepam puede ser dovenoso controlado en la guardia y una vez que relaje le ubico la mandíbula pero eso es una urgencia bueno ahí está la maniobra esta es otra según Maglione alteraciones articulares primaria quiere decir supongamos lo más cómodo han perdido la guía la guía canina y todo repercute sobre los molares y eso afecta la articulación que serían los microtraumáticos recurrentes es como que los aplana a los discos perdón a las superficies articulares y también actúa sobre el disco lo que habíamos explicado antes la carga no cae donde debe ser y empieza el movimiento entonces conoce reducción y lo que provoca es la osteoartrosis es decir que se empieza a planar acá está la foto se empieza a planar no confundir con una artritis que es otra entidad de todas estas artritis la que más veo es la artritis reumatoide generalmente derivada por los reumatólogos y uno ve realmente en las resonancias como el cóndilo como si estuviera mordido y son pacientes que están muy doloridos ya vienen con el diagnóstico de la artritis reumatoide ya vienen con tratamiento y lo que tenemos que hacer nosotros si bien no lo voy a poder curar de su artritis es mejorarle todas las condiciones para que esté sin dolor bueno decrecimiento hipo o aplasia hiperplasia hipoplasia o aplasia en estos casos si él puede abrir o cerrar la boca no lleva ningún tratamiento no le hacemos nada si no tiene dificultad para alimentarse no hay problema neoplasia en estos casos ya el paciente tiene dificultades para abrir la boca por más que sea una tumoración benigna esto es quirúrgico directamente se envía un cirujano de cabeza y cuello para extraer el cóndilo bueno ahí están algunas imágenes por el rango de movilidad ya habíamos explicado por la fibrosis va perdiendo movilidad y las anquilosis o pseudoanquilosis si es pseudoanquilosis se debería poder resolver si es anquilosis yo en 30 años creo que he visto dos y las dos hubo que operarla las luxaciones agudas las recurrentes crónicas estas pacientes que se les sale la mandíbula constantemente hay que ver si es dentada o desdentada y de acuerdo a eso hacerles un tratamiento para evitar al menos que no se les salga tanto en algunos casos se puede intentar alguna cirugía y los traumas con o sin fractura este caso bueno no sé si la ven ahí lo vi el año pasado jugando al fútbol tuvo un cabezazo le fracturaron el cóndilo de esta manera me lo derivaron al hospital en este caso el paciente si bien es totalmente desfavorable totalmente desfavorable es como que no tuviera cóndilo y el paciente como podía abrir y cerrar la boca a pesar de la contractura muscular que tiene y la zona dematizada que tenía se le hizo tratamiento con placa y no no requirió esa cirugía anduvo muy bien este chico al día de hoy lo veo y está muy bien bueno bueno cuando hay dolor siempre lo que repetimos cuando los músculos están muy contracturados van a irritar las terminaciones nervios esto hace irritación mecánica y esto va a producir dolor va a ser una neuregia tipo trigeminal hay que hacer el diagnóstico de diferencia de que no sea una neuregia del trigeminal está en el libro todos los si le quieren sacar fotos en la pantalla todos los dolores que puede provocar el atrapamiento del nervio aurículo temporal aurículo temporal atrapamiento del nervio lingual doctor justamente me hacían una pregunta de cómo se llama el libro de Maglione lo pidieron con Maglione difusión cráneo mandibular de Maglione la rau perfecto el colegio lo tiene me parece sí me parece que sí hay una consulta ahí que justo preguntaban de lo que hablaba de la anquilosis en la ATM y cuál es la causa bueno la causa puede ser o una ya artritis o artrosis ya muy extrema o puede haber tenido un traumatismo no se movilizó la articulación dentro se pegoteó no consultó se siguió pegoteando hasta que se anquilosó se hizo óseo en ese caso hay que operarlo y con un tornito de mano y una fresita redonda despegarlo de la base del cráneo para que pueda movilizarse no hay otra como verán da dolor el atrapamiento del nervio ATM conducto adictivo membrana timpánica trago entonces se confunde mucho si en retroorbitario hay que hacer el diagnóstico diferencial y conocer bien la anatomía de la zona bueno hay más el más etéreino y los temporales profundos que recuerden que van a la articulación también bueno seguimos puntos de valley es donde sale del cráneo el trigémino en este caso cuando hay duda lo que se hace es anestesiar los distintos puntos trato de provocarle cuando hay el trigémino ya por la anamnesis lo que trato de provocarle la neuralgia apretando el punto que corresponde y se desencadena el dolor y automáticamente se le pone anestesiar para que se le vaya el dolor y ahí tenemos el diagnóstico otras veces toma más puntos generalmente unilateral se puede operar el mentoniano se puede operar el dentario se puede operar el sub o el super o si no como le expliqué antes con agujas en el ganglio de gases dándole esa térmico lo hacen en el hospital misericordia los neurocirucanos lo hacen muy bien entonces hay que tener en cuenta los puntos de vale bueno acá paramos y empezamos con terapia preguntas de esto doc hay había una pregunta donde dice el dolor en la lengua por el tratamiento del nervio lingual puede ser que esté localizado en la punta de la lengua puede ser sí hay que tratar de palpar el el terligoideo a ver si está contracturado de todos modos si los estudios dio todo negativo lo que voy a hacer es trabajar sobre ese músculo para que empiece a ponerse isotónico y si es eso el dolor se le va yendo lo que tiene que entender el paciente que no hay mejorías espectaculares no tengo la pastillita mágica ni la inyección mágica nada mágico no sé si conteste la pregunta doctor soy Alejandra Sanz y quería preguntarle usted habló de la artritis reumatoidea y también ahí decía artritis psoriásica también puede dar puede dar manifestación en la articulación yo siempre explico lo que es la diferencia de una forma muy sencilla de lo que es la artrosis de lo que es la artritis es uno va a una heladería compra una bochita de helado si le pasamos la lengua es una artrosis si lo mordemos es una artritis esa es la diferencia está mordido realmente uno ve la imagen y está en saco bocado mordido ¿qué tiene que hacer ese paciente? obviamente tratamiento médico con su reumatólogo y nosotros vamos a trabajar sobre esa articulación si es un paciente joven para que pueda remodelarla y si es un paciente de mayor edad le vamos a hacer también placa para levantar la mordida y que no reciba tanta presión ya lo vamos a explicar no sé si le contesté la pregunta no, sí, sí gracias bueno doctora bueno ¿el tratamiento cuando empieza? el tratamiento empieza cuando el paciente abre la puerta del consultorio nos presentamos los invitamos a tomar asiento y yo en general los dejo hablar por eso que son consultas que son largas a mí un primer paciente me puede llevar 45 minutos una hora depende del paciente así que me lo hago porque me gusta obviamente no es redituable como poner un implante el tiempo que me lleva esto una vez que me termina de explicar todo yo de acuerdo a lo que el paciente me ha manifestado y todos los estudios que trae y todos los odontólogos todos los profesionales que lo han visto todo lo que le han dicho yo ya voy sacando mis conclusiones y trato de calmarlo y explicarle que con lo que me ha dicho más el examen se le va a hacer un diagnóstico y que se va a ir del consultorio con un tratamiento ya con eso cambian la cara tanto el paciente como la acompañan por la carga de angustia que tiene y les explico que generalmente casi nunca se opera porque muchos o le dijeron que tenían que hacer una cirugía y vienen realmente muy angustiados ¿qué le vamos a revisar? lo que explica antes no nos olvidamos del cuello sí o sí hay que tratar el cuello de estos pacientes en forma muy sencilla que ya la vamos a explicar le hacemos todas las palpaciones todos los movimientos en cuanto a la palpación y la articulación lo hago de atrás para ver si lo haga despacio para ver si la mandíbula se desvía o no obviamente esto tendría que explicarlo con un paciente disfuncionado que yo no conozca obviamente para hacerle el diagnóstico clínico una vez que yo tenga el diagnóstico clínico ya hecho en algunos casos necesito una resonancia se la pido normalmente cuando pido la resonancia tiene que coincidir lo que me dice la resonancia con lo que el diagnóstico que yo le hice si no no tiene sentido es lo que me pasa muchas veces que van a los distintos profesionales no los revisan le pidan el estudio y no los han tocado lo más importante es la anamnesis el examen clínico del paciente la resonancia o cualquier otro estudio que los pidan es un método auxiliar lo que vale es lo anterior seguimos una vez que tengo ya hecho toda la anamnesis y todo lo que sea necesario con este paciente lo sentamos generalmente le doy papel y lápiz para que él anote con su letra y le doy el tratamiento generalmente al margen de qué patología tenga de todas las que hemos visto lo que hago es un tratamiento básico que más o menos va muy parecido para todos los pacientes entonces ¿en qué vamos a empezar primero? bueno le vamos a informar al paciente el tema de la alimentación le vamos a informar que tenga una dieta blanda variada que no coma caramelos ni chicles ni chupetines que no coma sangre nada que implique abrir la boca y morder con fuerza si va al odontólogo que no haga tratamientos prolongados si va a comer un sándwich porque le gusta que lo corte bien cortito durante el día acordarse que no apriete los dientes explicarle el movimiento que lo vea y hacerle recordar y ahí el paciente recuerda así que durante el día lo está haciendo entonces que lo haga consciente para que no lo haga entre comidas no debe comer absolutamente nada porque puede estar desayunando y después está comiendo galletitas constantemente llevándose algo a la boca el té el mate el café son estimulantes hay pacientes no después de desayuno no como nada pero todo el tiempo tomo 40 mates no lo debe hacer no lo debe hacer todo eso hay que informárselo por escrito para que le quede claro tema alimentación no morder nada no llevárselo a la boca nada absolutamente nada que descanse esa mandíbula bueno recuerda que si normalmente los pacientes cuando uno le pregunta ya a la mañana se levantan con unas pesades en la mandíbula y una vez que ya se levantan y empieza a morder ya se le va yendo eso es porque está borrosando toda la noche entonces lo ideal es que estos pacientes duerman boca arriba al dormir boca arriba no recibe presión de ningún lado si no lo pueden hacer ya le vamos a explicar el tema del cuello tengo la suerte de estar en un hospital estoy en contacto con los traumatólogos y bueno me enseñaron un poco a valorar el cuello la cama hay que levantar la cama desde los pies de la cama levantarla de 20 a 30 centímetros con eso lo que vamos a conseguir es drenaje linfático en las piernas y oxigenar la cabeza y la cama para ir a dormir no para ver televisión ni estar con el celular ni para leer ahí voy y me paso bueno lo que usamos de medio físico que para nada invasivo es el calor calor en todo lo que es cara y cuello para que para que provoca la vasodilatación y ayudemos a eliminar el ácido láctico en cuanto a medicamentos generalmente vienen con una carga de medicamentos vienen con antiinflamatorio vienen con domino relajante vienen con con la pregabalina algunos ya vienen con algún opiáceo algunos le han hecho corticoides también es muchísimo vienen con droga psiquiátrica bueno traen una bolsa de medicamentos en el caso de los medicamentos psiquiátricos si yo creo que no se los toco porque se los tiene que eliminar el psiquiatra en ese caso no me meto en el resto solamente lo dejo con el diazepam el diazepam ¿por qué? porque es fácil controlar la droga en una monodroga generalmente empiezo con una dosis de 5 miligramos que la debe tomar dos horas antes de irse a dormir y al otro día vemos cómo se levanta si lo plancho mucho lo puede dividir toma 2,5 y si no queda con 5 o le puede aumentar la 12 de acuerdo al caso y en cuanto a los antiinflamatorios solamente a la noche se le da un ibuprofeno el ibuprofeno ayuda a eliminar el edema intraarticular nada más que eso no le doy otra cosa más todas las indicaciones que le estoy dando que se van agregando bueno algunos pacientes si quieren pueden un profesional kinesiólogo y hacer typing y ultrasonido eso se lo pueden hacer hay fisioterapeutas que manejan muy bien el tema tienen que tener el traductor que es pequeño para todos los músculos de la cara y aparte se le agrega masoterapia de músculos masticatorios cuello y cintura escapular en cuanto a los ejercicios kinesiológicos para toda la musculatura de la boca también se los doy yo se los voy dando de a uno para que el paciente los vaya aprendiendo hay todo un capítulo en el maglione con todo esos ejercicios el único que no está es para el perigodeo superior que está en el libro de lluvia que solamente les hago comprar un mordillo de bebé lo hago morder 6 segundos apretando 6 sin apretar al poquito que inicia ese ejercicio al paciente ya le aparece el dolor quiere decir que ese músculo está en mi espamo está cortado y hay que ponerlo isotónico ese ejercicio lo va a tener hasta el final del metálogo más todos los que le voy a agregar para los otros grupos musculares lamentablemente no se los puedo enseñar por este método tengo que enseñárselo con un paciente seguimos bueno la placa la experiencia que yo tengo es que prácticamente el 99% de los odontólogos hacen placas como los hacen de acuerdo como la haga el laboratorio la mayoría como viene del laboratorio lo ponen en boca prácticamente no la tocan otros profesionales le hacen algún desgaste y uno ve que el paciente tiene meses o años y jamás se le han tocado la placa quiere decir que son placas que están mal confeccionadas la placa la experiencia que yo he tenido que si sirve si bien hay pacientes que no llegamos a poner la placa solamente con todo lo básico mejora en otros si la necesitan la placa no importa de que la hagan puede ser de vacu-press que es muy práctica de hacer puede ser de acrílico autocurable puede ser acrílico termocurable se puede hacer en laboratorio sin ningún problema montado correctamente en un articulador o se puede hacer en boca por el hecho de estar en un medio hospitalario en donde no tenemos acceso a ninguna tecnología lo hemos puesto práctico con el colega de Uriarte y las hacemos en boca que está en el libro el libro rubiano no hay ningún problema es un libro que tiene más de 20 años así que la información está las condiciones que debe tener la placa no importa cómo lo hagan es que respete el espacio libre interoclusal que tenga guía anterior que tenga guía canina y que tenga topes posteriores va a haber muchísimas variaciones porque nos va a tocar paciente con distinto desdentado de distintos lados y bueno ahí hay que acudir a la memoria lo que habíamos dicho el principio del diagnóstico para ver cómo lo vamos a resolver cada caso es distinto no salen en serie las placas lo otro que se le va a informar al paciente es en cuanto a su trabajo muchas veces tienen muchas horas frente a la computadora tiene que tener las piernas y el torso todo a 90 grados tiene que usar apoyo a brazo la computadora a la altura de vista y debe usar el collar que se llama collar de chance por lo menos durante tres semanas en forma intensiva para ayudar a relajar el esternocleidomastoideo y trapecio casi todos estos pacientes están con una lordosis y fosis en donde la cabeza pesa mucho y ese exceso de fuerza contractura estos músculos contractura el nervio diarno y da dolor todos estos pacientes si bien el cambio no es espectacular pero haciendo todo esto mejoran de a poco van mejorando y cuando vienen realmente les doy unas tres semanas de tiempo ya la cara es otra quiere decir que el diagnóstico ha sido correcto y vamos por buen cambio y lo otro que le agrego obviamente no lo puedo hacer con los pacientes hospitalarios si lo puedo hacer con los pacientes privados por una cuestión de costo que es la notación la notación va a flexibilizar la columna y va a ayudar a relajar todos los músculos es excelente y sobre todo en las mujeres después de los 40 años la notación el sol y la vitamina D es el mejor preventivo de la osteoporosis así que todos estos pacientes los mandamos a nada y allá abajo tenemos la placa pivotante que es simplemente buscar un pivot mientras más atrás que va a hacer esta placa perdón lo que va a hacer es el descenso del cómodo y el punto de apoyo pasa a ser el pivot eso va a hacer que todo el área articular pueda descansar recuerde que toda la articulación tiene una cubierta de células que si se le da la oportunidad esas células van a hacer la reparación en el caso lo que da a mí mucho estas mandíbulas que están desgastadas mordidas y le va a sacar el dolor lo usamos para las artritis lo uso para lesiones de whiplash lo uso para esos pacientes que caen muy doloridos después de una cirugía de un tercer molar o que han tenido un traumatismo recuerde que esta placa no es fisiológica se usa en un tiempo acotado y el resultado es inmediato si se hace bien el diagnóstico y está bien confeccionado el resultado es bastante rápido bueno la terapia de espaciadores la que expliqué recién con el baja lengua o que lo hago en el consultorio o haciéndole comprar un mordillo de bebé psicólogos si hiciera falta ultrasonido y todos los metros los metros alternativos realmente hay pacientes que lo quieren hacer no es necesario si tuvo experiencia con la cámara hiperbárica mejora muchísimo los pacientes porque oxigena la sangre y oxigeno a presión anda muy bien en los pacientes diabéticos el TENS si lo tienen lo tienen si no lo tienen no es necesario ha habido casos en mal puesto los eléctrados y ha provocado parálisis facial tengo la suerte también está en un hospital en contacto con los neurólogos y he visto esos casos y ha sido por el uso del TENS pero bueno si lo saben usar no hay ningún problema y hay otra que es una terapia neural que lo que he podido leer es inyecciones de un anestésico local que se inyecta en toda la cara y en otra parte del cuero el cuerpo no no tengo experiencia he tratado pacientes que han pasado por esta terapia y bueno no les dio resultado la droga si no mal recuerdo es el amino benzoato que se usa para hacer la endoscopia yo el tema lo hablé con médicos que hacen especialistas en terapia y dolor bueno ellos no lo usan no la conocen bueno ahora si vamos a aceptar preguntas y creo que la parte más interesante y eso es una foto del ojo del sálado el catamarca el volcán más alto del mundo bueno los escucho si quieren hacerme alguna pregunta doc había unas preguntas en el chat si algunas bueno ya le contesto en donde le preguntaban si las las platitas vacuprés que hacen los laboratorios al final sirven no como tal laboratorio no sirve hay que hacerle las guías incisivo primero canino después y tope posterior todo tiene una secuencia y las placas hay que controlar periódicamente porque si uno no le hace los desgastes no deja que la mandíbula se mueva y nunca va a llegar a su relación céntrica o a su lugar y acomodar el disco o sea que hay que hacerle desgastes periódicos otra pregunta es que qué opina de medicar con carizoprodol el problema del carizoprodol es que no a veces viene asociado con otra droga y no se le puede controlar la dosis esto no lo digo yo lo dicen los norteamericanos que hay universidades que han trabajado con grandes grupos y dicen que es la mejor forma de controlar la dosis dársela individual y el carizoprodol los duerme también durante el día en algunos pacientes los tiene mareado que el otro no tiene ese efecto y se puede cortar en cualquier momento el diosepad no trae ningún inconveniente otra pregunta es si es posible la caída de piezas dentarias propias por la disfunción si hay un exceso es lo que dijimos antes que ha perdido todas las guías anteriores y repercute en en los molares y alguna puede tener una restauración alta o no si lo puede por trauma lo puede llegar a perder puede llegar a perder lo que me ha pasado que paciente con dolor y que le han hecho las extracciones de la pieza dentaria nada que ver era una disfunción o sea fue innecesaria la extracción por eso hay que concentrarse en hacer un correcto diagnóstico bien ¿cuánto es el tiempo de uso de placa pivotante? la placa pivotante varía de acuerdo a la edad y de acuerdo a la patología si es un disco que se ha perdido totalmente un desplazamiento anterior sin reducción al usar la placa pivotante y levantarle la mordida ese disco ya no se va a volver a meter lo que va a pasar como ese disco que no se usa es que se va a atrofiar y el paciente va a empezar a abrir la boca el nuevo disco van a ser los ligamentos posteriores por esas células que tienen las cubiertas articulares que se va a transformar en un conectivo denso y lleva aproximadamente unos seis meses aproximadamente varía con los pacientes bien otra pregunta es que si el tratamiento tiene un cibológico con ondas rusen sirve yo no soy quinesiólogo pero pienso que sí todo lo que ayude a abrir digamos estos vasos sanguíneos y eliminar los productos de desecho sirve si también le saben hacer si bueno los quinesiólogos también le saben hacer magnetoterapia para el dolor no habría ningún inconveniente mientras lo importante de esto es el tratamiento de fondo que es ese paciente disfuncionado funcionalizarlo de vuelta porque si no todo lo que hagamos va a ir al fracaso por eso no nos olvidemos del cuello y de el trabajo que el paciente realiza si es dentado o desdentado cambia muchísimo yo he visto placas hechas arriba de una plástasis completa eso no se hace no tiene sentido bien dicen acá en qué caso con desplazamiento discal sin reducción unilateral qué tipo de placa utiliza en esos casos perdón sería desplazamiento anterior del disco sin reducción con desplazamiento discal sin reducción unilateral lo mismo lo hago bilateral para que no me quede descompensado se lo hago de los dos lados una vez que termina esta etapa el paciente ya puede abrir la boca le hago la segunda placa que es la van maxila esta es la única que va a hacer la otra siempre van maxila superior ya con todas las guías para empezar a rehabilitar esa boca lleva de 6 meses a un año de tratamiento con placa terminado el tratamiento el paciente de acuerdo al problema que tenga deberá hacerse una ortodoncia o usar placa de por vida en algunos casos clases 3 o 2 cirugía no sé si la contesté bien nos preguntan bueno los nombres de los libros estuve hablando de Maglione y el otro libro que menciono el último Eisenberg bien en el hospital en que trabaja Misericordia y alguno más doc trabajo en el centro de diagnóstico en Merchejian ya privado perfecto después vamos a pasar hay varios que consultaron donde podían consultar con usted yo estoy a disposición de todo no hay ningún problema bien cuando realiza reducción de luxación en agudo pide radiografías antes no 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 hace falta no no con lo con lo que trae el paciente con la boca abierta que no puede cerrar la palpación del cóndilo que está fuera no necesito hay que actuar rápido es decir lo siento y lo ubico este año me ha tocado hacer dos no es muy común pero en esos casos cuando es paciente dentado lo derivo al ortodoncista para que le ponga banda en los últimos molares y le ponga unas tiritas de ortodoncia de goma para ayudar a que no se le luce tanto y un recordatorio del paciente que no abra tanto la boca para que ayude a que no se le luce tanto bien ¿cómo tratamos el tratamiento del nervio lingual? lo mismo el tratamiento es poner los músculos isotónicos todos los músculos isotónicos exactamente lo mismo que los otros una vez que hemos hecho el diagnóstico correcto le hacemos todo el tratamiento básico que explique más todos los ejercicios quinesiológicos que debe hacer el paciente en su casa tengo que explicárselo con un paciente y si no lo buscan en Maglione y todo un capítulo de ejercicio quinesico normalmente se lo voy explicando de sesión en sesión le voy agregando para no agregarle todo junto y que se olvide son tratamientos que van prolongados en el tiempo o sea que no se da todo junto pero el cambio es realmente en alguno espectacular viene las 3 semanas y uno le pregunta de 1 al 10 te mejoran un 7 un 8% un 70 un 80% perdón bien por cuánto tiempo se indica la medicación con diazepam e ibuprofeno y qué miorelajante usa bueno el diazepam es un ansiolítico miorelajante hay que explicarle que no es una pastillita para dormir es si bien en alguno induce el sueño no es un hipnótico y mínimo 3 meses mínimo 3 meses lo mismo el uso del collar primero le doy 3 semanas de uso intensivo se lo saca solamente para bañarse nada más lo tiene que tener todo el tiempo puesto y después se lo hago usar cuando está trabajando en la computadora o a veces si no puede dormir boca arriba lo usa para dormir le recuerdo que el tema de la almohada que muchos me preguntan no interesa tanto la almohada sino la variación de la altura es decir almohada es chata y se va cambiando la altura te acostás a dormir con dos te levantaste a la estrella de mañana para ir al baño la cambiás por una y vamos variando la altura de la cabeza si no tenés que tener una almohada con un motorcito que sea de aire y te vaya variando la altura de la almohada si no comprar las anatómicas no tiene sentido porque la cabeza va a estar siempre a la misma altura bien ¿qué sucede si en vez de 3 milímetros una placa tiene más desespesor en pacientes bruxómanos con patología muscular solamente sin síntomas articulares? bueno normalmente vamos lo más fácil lo que expliqué lo más fácil es muscular generalmente muscular después hay algunos pacientes que tienen problemas articulares también pero no dolor el dolor se va a dar una distanción de la cápsula por un traumatismo o caso más avanzado generalmente son musculares perdón terminando de vuelta la pregunta repétimela bueno dice ¿qué sucede si en vez de 3 milímetros una placa tiene más desespesor en pacientes bruxómanos? no, le explico no puede invadir el espacio libre interoclusal no lo puede invadir si está digamos alta va a empezar a doler temporal oral le van a empezar a doler me ha pasado un paciente hace unos años que le hicieron toda una rehabilitación vocal vino muy dolorido y le habían tomado la altura no habían respetado el espacio libre interoclusal tuve que sacar hubo que sacar todo y volverse lo va a hacer todo nuevo esas placas yo he descansado de ver placas gruesísimas no sirven hay que hacerla en forma correcta y son muy útiles bien en pacientes desdentados que conducta toma bueno en pacientes desdentados puede ocurrir dos cosas generalmente los que estoy recibiendo muchos ya pacientes que tienen con sus prótesis hechas son prótesis que tienen muchos años ya estamos hablando de pacientes con artrosis con acortamiento de las fibras musculares van al odontólogo y le hacen una nueva prótesis que queda muy linda pero no la pueden usar le duele por todos lados lo que se hace es un tratamiento previo con su prótesis se le hace un rebasado prótesis superior inferior y después a las alturas de los molares en vacilar inferior le voy agregando una capita de acrílico pero muy finita lo hago ya a su casa lo hago venir la semana y otra capita y así le voy levantando la dimensión vertical una vez que he conseguido levantar la dimensión vertical no a lo ideal porque persona de edad no la voy a conseguir en una altura que ella se sienta incómoda que puedo abrirle un poquito más y en ese con ese con ese registro lo mando a su odontólogo para que con esa altura le vuelva a hacer la prótesis por eso que no se hace placa arriba de una prótesis completa se trata con la prótesis que trae si no trae prótesis le hago una prótesis rápidamente en el hospital tengo un buen técnico me hace una prótesis rápidamente sin sin dientes solamente los rebordes para hacerle este mismo tratamiento y una vez conseguido esto recién ahí lo mandamos a que se haga nuevamente la prótesis con esa altura y de esa forma mejoran muchos no sé si la contesté si ¿cómo hace las guías en una placa Bacupress? bueno están en rubiano lo único que tenemos que hacer va a cambiar mucho hay que hacerse la idea cómo va a ser si tiene o no tiene elementos dentarios porque si no tiene incisivos va a ser prácticamente imposible va a haber que hacerle una prótesis a dos y si los tiene lo que hace es levantarle la mordida hay que levantarle la mordida ¿para qué? para que no reciba tanta presión la articulación pero ese levante de mordida no debe invadir el espacio libre interoclusal le ponemos tiritas a la altura de los cáninos las tiritas las pueden fabricar aguterias es muy sencillo una placa radiográfica la pone hipoclorito y cortan las tiritas de menos de un centímetro de ancho y unos 8 o 10 centímetros de largo y con 4 o 5 tiritas de acuerdo al caso levantan la mordida y lo único que hace es agregarle acrílico el macilar superior que cubra los 4 incisivos una vez hecho esto el largo no más de 2 milímetros que es la zona donde rota no hace falta que sea un conejito y después habría que mostrárselo como le agregamos el ángulo desoclusivo que se parece al ángulo desoclusivo del paciente lo mandamos a la casa que lo use 24 horas al otro día viene si no le dolió el músculo temporal quiere decir que la altura está bien le hacemos la guía canina con el mismo ya no hace tipo de tirita solamente los dos cáninos le hacemos lateralidades que haya desoclusión en los dos lados si anda bien luego tenemos que hacer con el acrílico atrás le hacemos morder desgastamos y con el lápiz bien afilado marco los contactos en un oclusivo normal son 20 20 contactos en un oclusivo normal no sé si la conteste bien ahí nos preguntan también si los pacientes que sufren acúfeno se relacionan con trastornos en el ATM sí yo tengo la costumbre ya de revisarle los oídos al paciente me fijo el conducto auditivo me fijo el trato de la membrana en el tímpano si veo que está alterada bueno en ese caso lo derivo en otorrino pero generalmente estos pacientes ya vienen del otorrino y el otorrino dice vaya al odontólogo recuerden que hay un ligamento que es el disco maleolar que algunos pacientes tienen influencia que llega hasta los huesecillos del oído medio y ese cambio de postura del cóndilo ¿por qué? porque el disco está desplazado nos lleva el cóndilo hacia atrás y lo saca de su lugar fisiológico tira tira digamos de estos ligamentos y produce el acúfano si esa es la causa haciéndole el tratamiento a crimen se va hiriendo y generalmente se va así si esa es la causa si la causa es otra obviamente no no sé si la contesté bien ¿trabajan con fonobiología? cuando es necesario sí lo daríamos el fonobiólogo sí 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 hay veces que es necesario en general el paciente quiere que uno le haga todo muchos problemas porque van a un médico me dice estoy harto me mandaron a 10 lugares entonces yo le hago el tratamiento básico lo trato yo una vez que ya veo que conseguí ahí hablo con el paciente y decir mira te falta esto vemos qué te parece si vemos a un psicólogo si vemos a un traumatólogo si vamos pero una ya una vez que ya hemos hecho el 90% y nos faltan el último 10% entonces ahí te lo aceptan pero darle mucha información se marea al paciente se tiene que ir con la información básica y hay que sacarle la carga de angustias tiene que ir contento bien y la última pregunta con respecto a la dieta ¿se le prohíbe al paciente comer semillas? sí todo lo que implica hace fuerza que la mandíbula haga fuerza y rompa sí en esta etapa aguda sí se va a comer no sé castaña de caju porque así almendras son duras no lo debe hacer perfecto estamos con las preguntas bueno ojalá le haya sido útil no he dado mucha información teórica porque está en los libros y quería contarle un poco lo que se hace en el hospital está todo en los libros no tengo ningún método exclusivo y lo importante es que los pacientes realmente le andan muy bien y un agradecimiento a todos que no han tenido la paciencia de escuchar perfecto hay las últimas si fueron varios que consultaron contactos ¿sí? qué manera contactarse con usted en forma privada el teléfono dáselo no hay ningún problema a disposición de todos los colegas la única forma yo creo que es transmitir los conocimientos no guardarse nada yo la edad que tengo ya tengo 72 años ¿qué me voy a guardar? todo lo que puede enseñar lo voy a enseñar el que tuve antes de profesor la doctora de escuela me dijo lo mismo y me enseñó todo lo que pudo y me mandó a estudiar y bueno yo hago exactamente lo mismo perfecto voy a poner su contacto acá para que lo vean en el chat y les recuerdo como hubo ese corte de chat por favor quienes no pusieron la matrícula que la pongan ¿sí? ahora sí queda grabadito seguimos respondiendo preguntas si hay preguntas con todo gusto Santiago José Hermonite habla hola ¿cómo estás? ¿cómo andas? ¿cómo estás? gracias gracias por aceptar la invitación la verdad que bueno así sigue siendo un tema complejo desde el punto de vista del abordaje ¿no? para la odontología sí todos los trastornos de ATM de hecho el año pasado ya parece bastante lejano habíamos hecho las primeras jornadas de bruxismo ATM y trastornos del sueño el cual bueno lo vamos a replicar próximamente vas a estar invitado seguramente pero con todo gusto siempre se aprende como no Santiago la idea es poner a disposición de los colegas estas cuestiones cotidianas y tratar de resolver lo que está al alcance nuestro ¿no? y poder saber distinguir cuándo uno debe derivar cuándo uno debe trabajar en equipo porque claramente no tenemos todas las respuestas yo ahí por ahí vi que muchos habían consultado respecto de las placas de las BACUPRES y yo creo que alguna vez lo habíamos hablado lo habíamos hablado en alguna ocasión en algún pasillo en estas charlas que siempre uno tiene con colegas yo creo que es importante considerarla como vos bien lo planteabas en un ámbito hospitalario como el cual te encuentras en donde muchas veces los recursos no son los suficientes como una alternativa válida y quizás en un consultorio odontológico donde tenemos la posibilidad hacer una una placa termo en donde le podemos dar mucha mejor higiene mucha mejor terminación siempre por supuesto que no sea la primera opción no importa de que la hagan lo importante es que esté bien hecha exactamente cuando va a trabajar en equipo yo soy un convencido nadie sabe todo todo el tiempo siempre hay alguna cosa que uno no sabe y otro sí y la única forma lo mejor de trabajar en equipo es aprender de los otros yo creo que es una disciplina que la tienes la tienes bien internalizada porque en el ámbito hospitalario claramente se trabaja en equipo totalmente yo trabajo con el neurocirujano trabajo con el eurólogo trabajo con los traumatólogos y ellos me han enseñado muchísimo con el otorrino entonces he ido aprendiendo de todo un poco cómo será importante trabajar en esta disciplina que me han dicho que estás aprendiendo a utilizar Zoom en este momento es así verdad es así no me llevo bien con la tecnología no me llevo bien la virtualidad es lo que creo que por un buen tiempo más vamos a tener que desarrollar las capacitaciones por esta vía lamentablemente sí lo ideal y con un paciente que aprende eso es lo ideal y un paciente que yo no conozca seguro ya vamos a ver a lo mejor tenemos la posibilidad bueno en este contexto por ahí hacer alguna demostración en vivo con en todo gusto dentro de uno con su historia ya vamos a buscar la vuelta para ir transformándonos y adaptándonos estos tiempos que corren bueno presidente con todo gusto desde ya agradecerle la presencia a todos los colegas hoy a Laura yo lamentablemente tuve un retraso una complicación en el consultorio así que hará más o menos unos 40 minutos y estoy conectado la verdad que es un placer tenerlos a todos acá hacer extensivo las invitaciones a las próximas capacitaciones ya estamos llegando a lo que es el final del año un año atípico vamos a ver si durante el periodo de verano también continuamos con algunas capacitaciones porque bueno evidentemente esta situación de aislamiento probablemente se extienda continuar con todos los cuidados necesarios para propender el cuidado de la sociedad y ayudar al sistema sanitario a que no entre en una situación de prácticamente colapso como sucedió hace 15 días tres semanas atrás y bueno esperar con responsabilidad el futuro que viene que claramente es incierto aunque ya tenemos algunos vestigios que está pasando en Europa como agente de salud transmitirle tranquilidad a la sociedad y hacer lo que corresponde yo creo que ese es el mensaje que tenemos que transmitir en estos tiempos desde ya una vez más muchas gracias y no sé Laura si han quedado algunas otras preguntas pero de mi parte más agradecido a todos por la presencia hoy miércoles en horario prácticamente de cene ya de estar con la familia bueno muchas gracias presidente gracias Santiago si les contesto que bueno en la página del colegio hay una opción de cursos 2020 y ahí se van subiendo y se ven a través de YouTube las grabaciones de los cursos que hemos tenido así que bueno por ahora pronto ya estará también esta para varios que quieren volver a escucharla así así que eso quería aclararles y agradecer a Santiago por su tiempo bueno Laura muchas gracias buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches a todos Gracias por ver el video.